Hola que tal, bienvenidos a mi canal nuevamente Ya vamos hacia un evento, de hecho y hoy vamos a tener dos Al ratito que termine con uno, me voy deprisa al otro evento El otro evento pues va a estar mi sorrino cubriéndome una hora Espero que en esa hora, es lo que realmente yo agarro para el traslado rápido Va a ser allá un poco más lejos del centro, aquí Tlaquepaque El otro que va a ser, va a ser aquí, aquí Tlaquepaque Y pues estamos ahorita rumbo, rumbo hacia ese evento Y ahí vamos aquí, el cliente de este evento me pidió nada más una bocina Ya que pues donde va a estar el salón, donde está el salón Es zona habitacional residencial y creo que ahí si lo tienen restringido los decibeles Entonces me envió un mensaje que no necesita tanto volumen Y que hiciera posible que yo nomás llevara una bocina Pues con esta, la Super Maki Es más que suficiente para un evento Bueno, mi celular se calentó y se puso el modo oscuro para Para no calentarse demasiado y apagarse Y eso me sacó de onda Y me pasé de mi De mi punto de De mi punto de De mi punto de De mi punto de Entonces vamos a ver Estamos buscando otra vez el punto para Para no perderme El día de pasé Y vamos a verle otra vez Lo que hice fue que me dé Otra ruta más visible para tenerlo aquí De hecho ya hubiéramos llegado Pero bueno, como si tuviéramos tiempo suficiente Bueno, si tuviéramos tiempo suficiente para llegar No vamos a poner mucho equipo Lugar muy pequeño Como ya les había comentado Nada más llevamos una bocina Porque el cliente dijo que no era necesario tanto equipo Vamos a ver con la precaución No atravesarnos Entonces tenemos el suficiente sonido para Para hacer un buen ambiente Vamos a grabar hasta llegar allá Esta es la ruta que me da Google Maps La ruta más rápida A dos cuadras Vamos a darle hacia la derecha Y vamos a salir de nuevo a La avenida Independencia Justo donde nos pasamos Yo me confío en que el punto iba a aparecer Pero no salió Esta nos va a llevar hasta la avenida de nuevo Y pues vamos otra vez a rodear la cuadra Para llegar bien al lugar del evento Pues ya cualquier celular Tiene Google Maps Si no lo tienes Actívalo Y Si eres de las personas que buscas siempre En domicilios Google Maps te va a ayudar Para que llegues bien rápido De hecho hace rato vi que un motociclista le estaba preguntando a otro motociclista sobre una ubicación Estaba literalmente muy lejos de ahí El motociclista traía su celular Pero nunca se le ocurrió Bueno No saben lo que tienen en el celular No saben información Google Maps No necesita internet Y lo descargas Y sin ningún problema Te va a llevar hasta tu lugar de destino Nada más le das una ubicación Y el mapa hará lo demás Así que si tienes Google Maps Tú debes de tener Google Maps a tu celular Para que no estés perdiendo Como en mi caso Que quiero llegar más rápido O al menos saber la ubicación Vamos a pasar la calle Donde Se supone está el sonido Vamos a ver si podemos ingresar Creo que sí Entonces ya llegamos Está aquí a la vuelta De hecho aquí está Vamos a ver si nos podemos dar la vuelta Una vez Vamos a ver si nos podemos dar la vuelta Y nos vamos a acomodar De una vez también Se hace acá atrás Vamos a acomodarnos Vamos a parar Despacito Con toda la calma Vamos a ser Vamos a entrar Lo que funciona Ya bien Y ahí ya nos turbamos, ahora si vamos a ver el lugar, bueno justamente se acaba de cerrar la aplicación porque llegó su calentamiento máximo, si no se me hubiera perdido, bueno descargamos y empezamos a instalar, y aquí está el lugar, entonces vamos a bajar varias cosas ¡Buenas! ¿Eres Fabián? Sí Soy el sonido Ya llegamos, es que me pasé y voy a dar la vuelta hasta peripérico ¿Está ya? Sí, pero ya estamos aquí ¿Quieres pasar un minuto donde te acomodas? Sí, claro Porque ahorita voy a retirar, ahorita regreso Ah, sí, va Vamos a cambiarlo Ah, claro Ah, sí le mandé lo que había dicho, me dijo que no había problema ¿De qué? ¿Tú eras con el que me puse en contacto? Sí Ah, pues ya ves que te había comentado lo que había dicho de que sin buffer y algo así Ya me dijiste que no había problema Ah, no, no, sin problema, de hecho pues traigo una bocina y con esa bocina podemos hacer bueno Ya ustedes me dicen si está demasiado alto también y yo con gusto le bajo así Con nosotros no hay problema, de hecho no hay problema Eh, eh, sí, pues el vecino ya sé Sí Pase Sí, gracias Muchas gracias Ok Eh, a vos, chicos, ya está tan claro, que ya me iba a ir a cambiar Bueno, ya vamos, ya terminamos el primer evento, vamos al, al siguiente Va a ser una boda, entonces, a mí me toca hablar y, pues hay que ir a, a recibir a los novios, hay que, si es que quieren alguna entrada, si no pues, va a estar papá para el DJ que está ahorita Está ahorita, supliendo mientras llego Tengo unos cuarenta y cinco minutos de llegar, ¿cuánto se puede llegar ya? Ya van a ser empezados los novios Y, pues, para allá vamos Y, pues, para allá vamos Vale, continue No, paseos No, paseos Esично Vuelo Tengo la cámara Tengo la cárrica No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. El tráfico estuvo a nuestro favor, estuvo libre, pudimos hacer ese tiempo. Y acá está la ruta, a dos cuadras y llegamos. Es un salóncito al que siempre hemos venido, siempre nos contratan, siempre nos... No se dice la palabra, nos recomiendan. Es el espacio ideal. Ya está aquí adelantito, nos vamos a esperar a ver si tengamos un espacio cercano para poder bajarnos. Está lleno, ya no, ya no, aquí está adelantito. Aquí mero. Aquí mero, aquí está el salón. Ahora vamos a acomodar la camioneta para no estorbar mucho. Yo creo que ahí está. Ahí están los novios ya. A ver si me alcanzo a ver. Bueno, pues ya terminamos. Acabamos de terminar... Acabamos de terminar el segundo y último evento. Fue como siempre ahí en Terraza Luz y Luna. El primero fue... El primero fue... El primero fue... Boda al civil. Esta fue... Boda religiosa. Y... Pues ya. Era en pendiente estos dos eventos gracias a mi sobrino que me hizo el paro de cubrirme El tiempo que iba a tardar de... De... De venirme el otro evento para acá. Aquí ya estamos cerquita de casita, a la siguiente cuadra. Ya estamos en casa. Entonces... Ya nos vamos. No. Ya nos vamos. Ya te he. No. 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 No.